Música Se acerca con un jazmín la navidad Se acerca con un jazmín la navidad La paz volverá su luz como lluvia azul de felicidad Y así todo amor será para recordar a los que no están El árbol de mi jardín te extrañará El árbol de mi jardín te extrañará Amor, qué distante estás para comparar aquí esta navidad Tal vez en la soledad la estrella mayor nos alumbrará Amor, qué distante estás para comparar aquí esta navidad El árbol de mi jardín te extrañará El árbol de mi jardín te extrañará Amor, qué distante estás para comparar aquí esta navidad Amor, qué distante estás para comparar aquí esta navidad Tal vez en la soledad la estrella mayor nos alumbrará El árbol de mi jardín te extrañará Amor, qué distante estás para comparar aquí esta navidad